Sobre la propuesta de que el Fiscal General del Estado o la Fiscalía General del Estado no participe en las mesas de seguridad por la paz en el Estado de Veracruz, afirman los diputados que si el fiscal no tiene la confianza del Estado debe ser excluido de estas mesas de la paz. El presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado calificó como positiva la acción de retirar a la Fiscalía General del Estado de la Mesa de la Construcción de la Paz en Veracruz. Aquí hay dos cosas, si el responsable de la justicia del Estado desconfía y alguien no ha sabido generar la confianza de las autoridades y de la ciudadanía, bueno, pues están en todo absolutamente, sobre todo en materia de estrategia de seguridad. Añadió que si estas medidas son en beneficio de la estrategia de seguridad, son permisibles. Lo importante aquí es estos diálogos, este tema que vemos ahorita, cómo se viene impartiendo la justicia en el Estado, cómo se viene violando el Estado de Derecho, cómo se vienen violando los derechos humanos. Entonces, pues algo está fallando o alguien no está haciendo su trabajo. Y no ha sido el Congreso. Denise López Barrera, Noticieros Televisa. Noticieros Televisa.